Al menos cuatro muertos. El saldo de un atentado con bomba contra un autobús de peregrinos cristianos surcoreanos en el Sinaí egipcio el domingo. Tres turistas y el conductor fallecieron por la explosión. Estamos conmocionados y exasperados por el atentado terrorista contra el autobús, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Seúl. Condenamos enérgicamente este acto. Catorce personas resultaron heridas de una treintena que viajaba en el vehículo cerca de la frontera con Israel. El atentado se produce en plena ola de acciones similares dirigidas hasta ahora contra las fuerzas del orden en Egipto. Los ataques se multiplicaron desde que el ejército derrocó y arrestó al presidente islamista Mohamed Mursi a principios de julio. La acción del domingo aún no ha sido reivindicada.